El Señor me dio una palabra y se la quiero compartir y se llama cómo tener una fe inquebrantable otra vez cómo tener una fe inquebrantable y para ello quiero que me acompañe a la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo número 22 versículos 1 al 3 dice la palabra del Señor así Tiempo después Dios probó la fe de Abraham Abraham lo llamó Dios si respondió él aquí estoy toma contigo a tu único hijo si a Isaac a quien tanto amas y vete a la tierra de Moriá allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes uno que yo te mostraré A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano encilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado Versículo 4 al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia quédense aquí con el burro dijo Abraham a sus siervos el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante Allí adoraremos y volveremos enseguida amén y amén La fe es un tesoro la fe es un regalo que Dios nos otorga para poder vivir esta vida si usted no tiene fe usted no va a poder salir adelante en todo lo que usted se ha trazado Se ha propuesto y se ha programado la fe es algo tan necesario y tan importante en la vida pero me llama la atención que la fe es algo que no solamente es necesario sino que también es muy valioso y debe ser protegido y debe ser cuidado Y una de las cosas que veo en la palabra es que la fe debe ir madurando la fe debe ir creciendo la fe debe ir fortaleciéndose hasta transformarse en una fe inquebrantable Miren a los ojos y escuchen porque mentiría yo si le digo que usted va a llegar a un punto de plenitud y estabilidad aquí en esta tierra en el que ya no van a haber problemas En el que ya no va a haber dolor en el que ya no va a haber dificultad porque parece que muchos están tratando de llegar a ese nivel ¿Cuál será el punto y el día en donde mi relación con mi esposo o mi esposa esté tan bien que nunca volvamos a pelear? Le tengo una mala noticia ese día no va a llegar esa esposa que tiene a su lado seguirá molestando hasta el día que Dios se la lleve Dígame Y el esposo también Uy se liberaron Uy Señor ahí fue Hasta aplaudieron Ay Dios va de los ejércitos Mire Abraham había soñado Había aguardado la respuesta del Señor y Dios le dio lo que más anhelaba Su hijo pero no cualquier hijo el hijo de la mujer que tanto amaba el hijo de Sara Tiene su hijo a los 100 años de vida uno dice ya logré la vida que tanto anhelaba Logré la vida que tanto quería Dios lo había bendecido Dios lo había prosperado Ahora era padre de su hijo lo estaba criando y parece que en ese momento donde la vida estaba estable Dios dice necesito hacer algo contigo Abraham y toma la decisión de probarlo Muchos quisiéramos llegar a un punto donde no hayan pruebas Donde no hayan problemas donde no hayan dificultades pero aquí el punto es este No te prepares para vivir una vida sin problemas Prepárate para tener una fe lo suficientemente fuerte para enfrentarlos Porque así como Dios estuvo contigo en el pasado estará contigo en el futuro Así como Dios te sacó de esa enfermedad te sacará de los retos que vengan por delante Porque Dios estará contigo ayer hoy y por los siglos de los siglos Será prometido escuche bien una eternidad para nosotros Pero tenemos que aprender a desarrollar una fe inquebrantable Grite mi amén si me está entendiendo Desarrolle la fe, desarrollela Ahora la pregunta es pastor como llego a ese nivel Pues le voy a mostrar por la palabra esto Hay gente que cree que por ser buenos no seremos probados Y que las pruebas son solamente para los malos Pero el libro de los salmos en el capítulo 11 versículo 15 5 Dice el Señor pone a prueba al justo y al impío Y su alma aborrece al que ama la violencia Y lo primero que te quiero mostrar es esto La fe se vuelve inquebrantable cuando la pasas por la prueba Puedes repetir eso conmigo por favor digan la fe más fuerte diga la fe Se vuelve inquebrantable cuando pasa por la prueba La prueba tiene una particularidad y es que escuche bien Todo lo que es probado atraviesa procesos de transición Cuando algo va a ser cambiado cuando algo va a ser renovado Cuando algo va a ir a un nuevo nivel tiene que ser probado Levante la mano todo el que algún día compró un carro aquí Un auto, gracias Señor ayúdame a entender que estoy en Argentina Levante la mano todo el que algún día compró un auto Levante las dos para que se vean más, gracias Cuando tú vas a comprar un auto usado Normalmente tú tienes el dinero, te lo prestó el banco O tú lo ahorraste pero tú no vas a comprar un carro Si antes no le haces una inspección Si antes no lo revisas Esa revisión se llama prueba Entonces el carro van a chequearlo Cómo está su motor, cómo están sus llantas Cómo está su funcionamiento Si el carro pasa la prueba Tú pagas por el carro Si el carro no pasa la prueba Tú vas a tener dos opciones La primera comprarte un problema O la segunda buscar otra alternativa Cada vez que Dios te va a poner en un nuevo nivel Dios te prueba Porque la prueba verifica el estado De cómo te encuentras tú por dentro Y hay gente que cree No yo ya estoy bien pastor Llegué del campamento y la gloria de Dios Me tiene tan lleno Que yo no me voy a ir caminando para la casa Ni en bus, ni en moto, ni en bicicleta Me voy a ir en una nube de la santidad Voy a ir volando ¡No! Escúcheme La prueba revela lo que hay dentro de su corazón Y si hay alguien que corre el mayor riesgo de caer Es el que más firme se siente Por eso la Biblia lo dijo El que crea estar firme Mire que no caiga Porque a veces entramos en un estado de comodidad Ya yo soy el ungido de Dios Ya yo sé predicar Ya yo sé cantar Ya yo sé liderar Ya recuperé mi hogar Ya recuperé mi familia Y la mayoría de personas que pierden Lo que un día ganaron Son los que se confían Y descuidan lo que un día tanto les costó Por eso la prueba Nos ayuda a recordar Que nuestro corazón siempre debe estar puesto En la persona de Jesucristo Alguien dígame amén Si me está entendiendo Por favor Entonces ya se lo decía Las pruebas te llevan a tener transiciones Déjeme contarle una historia Mi esposa es médico Y yo pastor Un día estábamos teniendo problemas Con nuestros hijos Sobre todo con el mayor Un niño que durante toda su vida se crió Viendo a mamá trabajar Y papá en la obra del Señor Desde luego yo tenía Más posibilidades con mi tiempo Porque yo podía organizar Mis consejerías Y mis labores de la iglesia Pero ella no Ella a veces A las seis de la mañana Ya tenía que estar en el consultorio Atendiendo pacientes Y yo era el que me levantaba Organizaba a los niños Preparaba la lonchera Los llevaba a la escuela Los recogía Es decir me veían más a mí Que a la mamá Y empezamos de repente A notar que el comportamiento De nuestro hijo Empezó a desmejorar Se portaba mal No hacía caso Era rebelde Orábamos por él Lo ungíamos con aceite de la iglesia Aceite de girasol Aceite de carro Aceite de moto Y nada El chino seguía en reversa Entonces oramos Y pedimos consejo Porque antes de tomar Una decisión importante Usted tiene que hacer Esas dos cosas Orar Y pedir consejo Y todos los consejos Apuntaron hacia una verdad Jerónimo Necesita A su madre Ella debe estar más presente Y entonces teníamos Una batalla Le voy a explicar por qué La que más ganaba En mi casa Era mi esposa Ella de su salario Aportaba una gran cantidad De recursos Para que nuestra familia Estuviera estable Entonces mi oración Era algo como esto Gracias Señor Por todo lo que tú Me has dado Y por la empresa De mi esposa Por la cual Podemos nosotros Vivir de una mejor manera ¿Por qué razón pastor? Porque es que en mi casa Nunca se manejó La economía de ella Y mi economía En mi familia Todo era nuestro Nunca veíamos Como este es mi dinero Y este es el tuyo No siempre fue juntos Siempre hicimos un equipo Pero cuando se nos vino A la cabeza La idea De que ella saliera De la empresa Yo tengo que confesarle A usted Yo dije Está bien Ella se va a ir Pero y ahora ¿De dónde va a salir? ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé si alguien Me está entendiendo aquí Es esa incertidumbre De tú saber Que vas a tomar La mejor decisión Pero vas a quedar En un vacío Donde no sabes Cómo se va a llenar Ese hueco Y en ese momento A la par Dios tan lindo Y tan bello Y tan fiel Permitió que a nosotros Nos llegara Una nueva fuente De bendición Y esa fuente De bendición Era a través De esas redes Y de todos Esos aparatos Que Dios nos ha permitido Usar para llegar A muchos lugares Nunca fue algo Que yo planeé O que yo quise Fue un regalo Por la gracia De Dios Pero entramos En un momento De planificación Dije Ya va a ser difícil No tener la empresa Por lo menos Hagámoslo Bien hecho Porque a mí me gusta Tener todo bien programado ¿Alguien se parece a mí? Levante la mano Los que dicen Pastor a mí me gusta Tener el control de todo A ver levante la mano Yo lo hago Muevanla así Eso Eso muy bien A mí también Entonces pusimos una fecha Y dijimos Trabaja mi amor Hasta agosto del 2023 Porque en agosto del 2023 Tú sales Y yo ahí tengo Cómo organizar Todas las finanzas Para que no vayamos A extrañar A tu empresa Agosto del 2023 Pero mire Cómo funcionan las pruebas Las pruebas Son sucesos Impactantes Que Dios permite En tu vida De manera inesperada Para cambiarte Los planes Así no diga Men Así es Mayo Voy a decirlo En argentino Mayo Como me vieron Estoy aprendiendo Mayo Y en mayo A mi esposa Le toca Renunciar De la empresa Y no solo Le toca renunciar De la empresa Mi pastor Se va a meter Con Dios Porque en ese momento Yo era el pastor De jóvenes De la iglesia Y me dice Hijo Te están llegando Muchas invitaciones Y muchas invitaciones Y muchas invitaciones A mí me tiene preocupado Esto Porque yo podría Decirte No Esta es la hora Mis queridos hermanos Que yo voy Donde Dios Me manda Y donde mi pastor Me permite ir Así funciona Mi ministerio Todo el que quiere Invitar a este servidor Tiene que enviarle Una carta A mi pastor Diciéndole Pastor Andrés Usted daría El permiso De que el pastor Juan Pablo Este con nosotros Aquí Y si el dice Si Allá voy Y si dice No Y entonces Él me pone Esa conversación Pero recuerdan Que le dije Que teníamos La empresa De mi esposa Y la bendición De las redes Lo recuerda Y sabe De donde salía La bendición De las redes De todas las Predicas Que grabábamos En la iglesia Porque yo era El pastor De jóvenes Ya que no sabe En mayo Perdón En mayo Mi pastor Se sienta conmigo Y me dice Hijo Dios Me habló Y me habló De forma muy clara Y me dijo Que tú eres Un evangelista Eso significa Que no vas a poder Seguir siendo El pastor De jóvenes De la iglesia Voy a poner A otro En tu lugar Aquí Y tú vas a empezar A llevar la palabra Por muchos lugares Y yo dije ¿Qué? ¿Eso qué es? La razón De mi incertidumbre Es la siguiente A mí me formaron A la antigua Entonces ¿Sabe cuál es Mi formación ministerial? Que cada vez Que alguien me dice Pastor usted va a venir Mande la carta Y cuando la carta Dice si me dice Pastor usted ¿Cuánto cobra? Y a todos Les digo lo mismo Yo no cobro Por predicar No tengo honorarios No tengo tarifas No pido algo específico Dios me da Lo que Él me quiera dar Y punto Y eso suena hermoso ¿Cuántos dicen amén? Pero en la práctica Es bien difícil Hago un aplauden Aleluya Vérenle cuento Míreme Toda mi vida Había predicado De la fe Pero es que Las pruebas Tienen una particularidad Las pruebas Te llevan A vivir Lo que tanto predicas A ver si es verdad O no Están callados Ustedes Alguien dice Amén Dije que Dios A través de las pruebas Te coloca a vivir Lo que tú Tanto dices A ver si es genuino O es simplemente Una declaración Entonces literalmente A mí me dijeron En mayo Que yo iba a vivir Por la fe Y yo dije Padre celestial Y ahora ¿Qué voy a hacer? No tengo A la empresa De mi esposa Porque esta señora Renunció Para estar con mi hijo Y estamos seguros Que es la mejor decisión Y ahora Lo que era mi estabilidad Me lo estás quitando Señor ¿Qué voy a hacer? Míreme a los ojos Y escuche Cuando usted Atraviesa pruebas No se extrañe Que los soportes En los que usted Había edificado su vida Dios venga Y se los quite La prueba Tiene un propósito Y es llevarte a confiar No en lo que siempre Has confiado Sino en lo que Dios Ha prometido para ti Alguien tiene que decirme Amén Si me está entendiendo La prueba va a ser Que ciertas columnas Que sostenían tu vida Dios las quite Para que vuelvas a entender Que tu bendición Tu provisión Tu soporte No es una empresa Tu soporte No es un cliente Tu soporte No es una compañía Tu soporte Se llama Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Alguien tiene que gritarle Amén Si me está entendiendo En esta noche La prueba Te va a dañar todo Para que con lo único Que te quedes Sea con la presencia Y las promesas De Dios Pastor yo me siento Tan mal Usted no sabe Cuánto he llorado Usted no sabe Cuánto miedo He sentido Pues es normal Que sienta miedo Pregúnteme Si yo tenía miedo Cuando mi esposa Iba a renunciar Pregúnteme Tenía miedo Claro Pregúnteme Si hice varias veces La cuenta De lo que tenía Que pagar Pregúnteme Pues claro Pregúnteme Si pensé En decirle A ella Que si no salía Más del plan Pues que volviera Claro Yo le dije Yo lo pensé Por esos días Conocemos al director Regional De la empresa Y dice Cualquier cosa A la orden Yo dije Gracias padre Allí está Por si de pronto Pero quiero Que escuches esto La prueba Te va a rinconar Y te va a llevar A un punto En donde Al único Del cual Vas a poder Depender En donde El único Que va a hacer Lo que tú No has podido hacer Se llama Jehová De los ejércitos Hay gente Que está siendo probada Y dice Pastor ¿Quién va a cambiar A ese hombre? ¿Quién va a cambiar A esa mujer? ¿Quién va a cambiar A ese hijo? ¿Quién va a cambiar A esa hija? Dios te trajo En esta noche A marantial De vida A decirte Dios Es el que hace Lo imposible Posible Camina con gozo En la prueba Porque la prueba Está Haciendo Tu fe Inquebrancable Resumo Diciéndoles Queridos hermanos Que nos lanzamos Al vacío Otra vez Al vacío Otra vez Al vacío Empezó el mes Y yo dije Ya no me va a llegar El salario De ella Ya no tengo Prédicas Ya no soy El pastor De jóvenes Y desde junio Del 2023 Hasta la fecha Hemos visto Lo que nunca En nuestra vida Habíamos visto Porque sabe Que hizo Dios Me dijo Es que tu soporte No era esa empresa Tu soporte No son tus redes Tu soporte No es tu reconocimiento Tu soporte No es lo que tu haces Tu soporte Es mi gracia Y hoy te digo Hijo Aprendiste a confiar En mi El que en mi confía Dice la Biblia No será Defraudado Alabe a Jesús Con fuerza Si lo cree Por favor La fe Debe ser Probada Mire lo que dijo Job En el capítulo 23 Versículo 10 Sin embargo Él sabe A donde yo voy Y cuando me ponga A prueba Saldré tan puro Como el oro Que hermosas Las palabras De Job Míreme a los ojos Y escúchenlas Sin embargo Él sabe A donde yo voy No está diciendo No está hablando De un presente Está hablando De un futuro En otras palabras Dios sabe Cual es el plan Que tiene conmigo Dios sabe Que es lo que Él trazó Para mí Y aunque yo Sea probado Yo quiero salir Puro como el oro Después de esa prueba Hay gente aquí sentada Sin entender Por qué está pasando Las pruebas Que está viviendo Hay gente aquí sentada Sin comprender Por qué Dios Los metió En una situación En donde literalmente Como lo hablaba Con el pastor Hoy Pateó el tablero Y desacomodó Todo Y usted dice Y ahora Por dónde voy a empezar Hoy te digo Si quieres saber Por dónde empezar Ve y corre A la fuente Inagotable Como lo hizo Abraham Abraham Dios Le dijo Necesito que me entregues A tu hijo Necesito que me entregues Lo más valioso Que tienes Y Abraham decidió Darle el primer lugar A Dios Porque él sabía Que el mismo Dios Que empezó el plan El mismo Dios Que hizo el milagro El mismo Dios Que lo consolidó El mismo Dios Que le cumplió Era el Dios Que iba a estar con él En las buenas Pero también En las inciertas Y hoy te lo digo En el nombre de Jesús Dios va a estar contigo En lo que estás viendo Pero también En lo que no estás entendiendo Dios va a estar contigo En lo que te llena de alegría Pero también En lo que te tiene preocupado Pon tu mirada en él Puesto los ojos en Jesús El único autor Y consumador De la fe Dice la bendita Palabra De Dios Pon tu mirada en él Ahora La fe se vuelve Inquebrantable Cuando es probada Pero no solamente Cuando es probada Hay otra cosa Que hace que la fe Se vuelva inquebrantable Y es Llevarla A la obediencia Está escribiendo Escriba para que no se le olvide Diga Llevándola A la obediencia Uno de los grandes problemas Por los cuales Muchos cristianos No crecen Es porque están esperando Que Dios haga Pero ellos no quieren Moverse en obediencia Su vida Su vida va a cambiar Cuando usted Deje de criticar Todo y empiece A obedecer A Dios Así no diga Amén Así es Su rol de esposo Va a ser Transformado Cuando deje De estar pidiéndole A su esposa De todo Y usted Empiece A obedecer A Dios Tan callados Pa que me invitaron Sus hijos Van a ser Conducidos Por el camino De la sabiduría Cuando usted Entienda Que su mayor Autoridad No es Su rol De padre O de madre Solamente Nuestra mayor Autoridad Es obedecer A Dios Cuando nosotros Obedecemos A Dios La vida Cambia Mire lo que Dice la palabra Del Señor Versículo 3 Del capítulo 22 De Génesis A la mañana Siguiente O sea Después de que Dios le da La orden A la mañana Siguiente Abraham Se levantó Temprano No fue Ni al mes Ni a la semana Ni a los días Ni a los meses No dijo Señor Déjame disfrutar A Isaac Por un tiempo Y yo después Yo lo sacrifico No Dios le da La orden Y al otro día Abraham Estaba obedeciendo Y dice la palabra La mañana siguiente Abraham Se levantó Temprano Encilló Su burro Y llevó con él A dos de sus siervos Junto con su hijo Isaac Después cortó Después cortó Leña para el fuego De la ofrenda Y salió Hacia el lugar Que Dios Le había indicado Sigan por favor Al tercer día De viaje Abraham Levantó la vista Y vio el lugar A la distancia Quédense aquí Cordero para la ofrenda Un momento de Obediencia A veces la obediencia Te va a llevar Por un camino Que tú no quieres ir Pero es el mejor camino Para tu vida El que dice Creer en Dios Lo demuestra Con obediencia Lo voy a volver A repetir Y me encantaría Que el que me entendió Me diga Amén El que dice Creer en Dios Lo demuestra Con obediencia Amén La obediencia Es la evidencia Que tú reconoces El rol De Dios En tu vida La obediencia Es la evidencia Que da muestra De que tú tienes Claro quién es Dios Yo soy padre De dos hijos Jerónimo Y Anita Y en estos días Salimos con ellos A un lugar Fuimos con ellos A comer Pero Jerónimo Tenía unas tareas Por hacer Entonces Cuando íbamos Llegando a la casa Nosotros vivimos Como en un conjunto Donde hay varias casas Y hay muchos niños Y juegan Y todo este tiempo Y cuando llegamos allá Llegan sus mejores amigos Y le dicen Hola Jero Vamos a jugar fútbol Salgamos Y Jerónimo Miró a los amigos Y me miró a mí Y le dijo No puedo ir Porque mi papá Me mandó A hacer Todas las tareas Y las voy a hacer Si termino rápido Ahora salgo Y entró Llegó a la casa Abrió el libro Y yo me quedé sorprendido Porque esa fue La orden Que yo le di Pero yo no sé Si a usted le pasa Con sus hijos Hay algo que me pasa A mí con los míos ¿No le ha pasado Alguna vez Que usted le da Una orden a sus hijos Y parece que les entra Por un oído Y les sale Por el otro Dígame amén Y entonces Nos desesperamos ¿Verdad? Porque no Obedecen Y si algo Nos descompone A nosotros Como padres Es la desobediencia De nuestros hijos Es más Nosotros sabemos Que donde hay Desobediencia Hay problemas Pero cuando Jerónimo Tan detalladamente Dijo Voy a entrar A hacer las tareas Y renunció A lo que él quería Para obedecer Mi instrucción Mi esposa me dice Mi amor La tarea del niño Es para la otra semana Entonces yo miré A Jerónimo Y le dije Hijo Señor Ve a jugar Con tus amigos Él se quedó Mirándome Y así Me dijo ¿En serio? Y yo por dentro Dije Si no sale rápido Aquí se queda llave Le dije Si ve a jugar Soltó esos lapiceros Y salió corriendo Y gritó a los amigos Si me dejaron salir Y dice Jugar ¿Por qué? Ahora También han habido casos En donde yo le he dicho A Jerónimo Siéntese Y no se sienta Coma Y no come Haga la tarea Y no la hace ¿Qué pasa cuando Ante una orden Encuentras resistencia Cuando tú le das Una orden A tu hijo Y tu hijo Camina en desobediencia Tú en lugar De ser lapso Te pones más fuerte Con él ¿Es así o no es así? Ay no ¿Qué haremos aquí en Pérez? No hay padres ¿Es así o no es así? Pero note Como la obediencia Abre llaves Y permite Cosas de bendición Hoy quiero que escuches Lo que te voy a decir Habrán momentos En lo que tú Estás viviendo En donde De la única forma Que saldrás Victorioso Será con obediencia A Dios No te dejes Confundir por el enemigo Hay gente aquí Que quiere que el hogar Le cambie Pero quieren seguir Emborrachándose Los fines de semana Con sus amigos Eso no es obediencia A Dios Eso es que tú Te estás dejando llevar Por tu pecado Y por tus cadenas Pero hoy te digo En el nombre de Jesús Esas cadenas Cristo las quiere romper Porque tú no tienes Por qué depender Del trago Tú no tienes Por qué depender De un vicio Tú no tienes Por qué depender De una adicción Tienes que caminar En obediencia A Dios Porque hay gente Que está jugando Con Dios Porque obedecen A Dios A veces Eso se tiene Que acabar En el nombre De Jesús Dios está buscando Una iglesia santa Sin mancha Y sin arruga Que diga No lo obedeceré A veces Voy a obedecerlo Siempre En el nombre De Jesús Díganme a mí Obediencia a Dios Es que cuando Aparezca el filisteo Incircunciso Ese que fue Novio suyo En la adolescencia Hermana Y le dice Usted por qué Tan solita Y tan bonita Ese esposo suyo Como está De feo Hermana Primero que todo Asuma su responsabilidad Si se le puso feo Pídale al Señor Que le bendiga La mano Pues porque Usted tiene mala mano Pero no le dé lugar A lo que no Tiene que darle lugar Hay gente Que está jugando Con el pecado En lo secreto Y creen Que por venir A la iglesia Están obedeciendo A Dios No diga eso Pastor Si lo digo La obediencia A Dios Es entender Que tú tienes Que ponerle Un límite Y un alto A lo que te está Dañando la vida A lo que está Alterando tu salvación A lo que tú sabes Que no debes permitir A lo que tú sabes A toda puerta Que abriste al pecado Ciérrale en el nombre De Jesús Y di yo no voy a jugar Más con esto A mí me están enseñando Que para tener Una fe inquebrantable Tengo que ser Una persona en obediencia Tengo que ser Una persona Que camina en integridad Tengo que ser Una persona Que hace la voluntad De Dios La Biblia dice Que el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Yo creo en el nombre De Jesús Que esa obediencia Te va a mostrar Las más grandes Respuestas de Dios Para tu vida Él quiere de nosotros Obediencia Otra vez Diga conmigo Obediencia Ahora Porque hay personas Que no quieren Obedecer las instrucciones De Dios Por muchas cosas En nuestro caso Permítame remontarme A la historia Del testimonio Que le conté Nosotros Nosotros teníamos Miedo Dios nos trazó Una ruta Y es Vivan Y dependan De mí Y eso se escuchaba Hermoso Pero yo le digo La verdad Teníamos Miedo Hay otras personas Que están paralizadas Porque dicen Pastores Que si yo empiezo A obedecer A Dios Y saco Esos negocios Turbios Que tengo Esos negocios Indebidos Que yo un día Firmé Y permití Ahora De dónde Voy a comer Ahora De dónde Saldrá la provisión Entonces tienen Temor De soltar Cosas Que usted Sabe Que no son De Dios Pero que usted Permitió Que se volvieran Un soporte En su vida Escúcheme La más Grande bendición De su vida No está En desobedecer A Dios Está En obedecerlo Pero lo primero Que tienes que vencer Para caminar En obediencia Es ese miedo Ese temor Esa incertidumbre Ese Y ahora Qué voy a hacer Señor Pero es que Si te obedezco Voy a perder Todo lo que había logrado Usted no cree Que eso se le pasó Por la cabeza A Abraham Tanto que esperé Para tener Este muchacho Cien años Mi esposa Siendo una anciana Dio a luz A este bebé Y ahora Dios Me lo está pidiendo Es que no espere Que la obediencia Se muestre En las cosas sencillas A veces Nuestra obediencia Va a ser gala Cuando tengamos Que hacer Y renunciar A lo que nosotros No queremos renunciar Habrán momentos En donde Dios Te va a pedir cosas Que el mismo Te entregó Lo voy a volver A repetir Habrán momentos En donde para Dios Medir tu obediencia Te va a pedir cosas Que el mismo Te entregó Así no diga Menos yo Así es Le voy a contar Una historia Yo Milagrosamente Grabé un disco Con canciones Con música Porque yo era El director De alabanza De la iglesia Y digo milagrosamente Porque Dios Es un empresario De la iglesia Que me dijo Pastor Yo quiero pagar Toda la grabación De tu disco Y así fue La pagó Ahora yo tenía Un CD Y me empezaron A invitar Por muchos lugares A cantar Pregúnteme Si yo predicaba No Yo cantaba Pregúnteme Si me gustaba Predicar No Yo le decía A mi pastor Yo canto Y usted predica Yo preparo El ambiente Y usted después Viene y páquete Páquete Y páquete A mí no me gustaba Predicar Yo ya había Planificado Mi vida Para ser un Adorador Grabé el disco Ya que no sabe Dios me empezó A abrir puertas Empecé a viajar Empecé a sonar En emisoras Empecé Salía hasta En un canal De televisión Usted viera Como me veía De sexy De todo Pero esa vida Me agarró En una curva De inmadurez Porque a veces Hay cosas Que Dios te da Pero si tú No respondes Con madurez Dios te las quita Se lo voy a volver A decir Hay cosas Que Dios te entrega Pero si usted No responde Con madurez Dios se las puede Quitar a usted Ese fue el caso De Saúl Le entregó El reinado Pero Saúl No logró Creció Creció Su reinado Creció Su fama Creció Su poderío Creció Su fuerza Pero no creció Su humildad No creció Su obediencia No creció Su madurez Dios se lo quitó Así que nunca Deje de crecer No importa No importa lo que Dios Le dé Siga creciendo ¿Alguien me está Entendiendo aquí? Dios me entrega Esa bendición Pero yo empecé A tener delirio De artista ¿Cómo le parece Pastor? Yo tenía Un carro chiquito Yo no le debía A nadie Mi carro Era mío No estaba Con el banco Era mío Pero era chiquito Y yo un día Vi mi carro Y yo dije Ese carro tan chiquito Para un cantante Como yo No sirve Entonces fui Me endeudé Y me compré Una camioneta Cuando vi la camioneta Yo dije Esta sí sirve Para mí Esta sí Y empecé A pagar Una deuda Que yo no necesitaba ¿Me está entendiendo? Que si me está Entendiendo Después Dije Me invitaron A cantar A un lugar Y yo con esta ropa No, no Tengo que comprarme Ropa nueva Y entonces fui Me compré Ropa nueva Pero que La ropa Espectacular Ya que no sabe Con qué la pagaba Con la tarjeta De crédito Que no duele nada Y empecé A vivir Como no podía Vivir Empecé A gastar Lo que no Debía gastar Porque hay gente Que dice Señor ¿Por qué Yo estoy pasando Por estas dificultades? Hay dificultades Que usted Con su desorden Y su indisciplina Se metió Solito Papá Así no diga Ven Así es Y entonces Llegó un punto Donde yo quedé Vea Sin poder Pagar nada Me tocó Vender Todo lo que tenía Y no me alcanzó Para pagar Quedé endeudado Pero sabe Quien sabía eso Nadie Porque Que vergüenza Como les voy A contar Llegó diciembre Y puse En mis redes sociales Agenda Abierta Hermanos No me llamó Nadie No me llamaban Ni a toser Pastor Lerman Cero Bloqueado Y entonces Yo le hice Una pregunta A Dios Yo le dije Señor ¿Para qué Me abriste Estas puertas? ¿Para qué Me diste Este CD? Si me ibas A cerrar Las puertas Dios Me había entregado A Isaac Y ahora Me estaba pidiendo Que lo sacrificara Es que cuando usted No tiene madurez Espiritual Usted corre el riesgo De poner a su Isaac En el lugar Que solamente Debe tener Dios Y entonces Dios para asegurarse Que el trono De tu vida Le pertenezca a Él Te va a quitar Cosas Que tú mismo Pusiste En el lugar De Dios Y yo tuve Que entregarlo Todo Mi pastor Me dice Hijo Necesito que te vayas A pastorear una iglesia Una sede de nosotros Una iglesia pequeña Dentro de la ciudad Y yo le dije No pastor Y me dijo ¿Por qué? Yo le dije Porque yo no soy pastor A mí no me gusta predicar Y además Yo soy un salmista ¿Qué tal que me inviten? No tenía ni una invitación Pero yo decía ¿Qué tal? No sabe De pronto me llaman Y siendo el pastor De una iglesia Más pequeña No me puedo mover Porque los que son Pastores aquí O desarrollan un ministerio Aquí saben Que en una iglesia Que está empezando O en una iglesia Pequeña Si el pastor No está No hay culto No pasa nada Yo era el que abría La puerta El que tocaba El piano El que hacía Todo Y entonces Me mandaron Allá a esa iglesia Un año entero ¿Y sabe por qué me fui? Pregúntame ¿Por qué me fui? No pregúnteme Con más fuerza Por pura obediencia Por más nada Pregúntame si yo quería ir No Pregúnteme si yo soñaba Con estar ahí Pregúnteme si cuando yo Abrí la puerta Dije Aleluya padre Estoy en el lugar Que tú quieres para mí No papá Yo no quería estar ahí Pero la obediencia Te va a poner En escenarios Que aunque tú no quieres Son lo mejor De Dios Para tu vida En esa pequeñita Iglesia El salmista Juan Pablo Se transformó En el predicador Juan Pablo Aprendí a predicar Claro yo tenía que predicar En todos los cultos En las funerarias En las presentaciones De los niños En las casas En las visitas A todos Yo me volví predicador Ahora Pregúnteme Que prefiero Si cantar o predicar No les entendí la pregunta Pregúnteme Predicar Toda una vida Predicar Pero sabes Donde apareció Ese amor En un acto De obediencia Hay cosas Que Dios Te está pidiendo Y tú tienes Miedo Y no las quieres Hacer Pero tal vez Al otro lado De tu miedo Está una nueva Y una mejor Temporada De Dios Para tu vida Lo mejor Que puedes hacer No es tu voluntad Sino la voluntad De tu Padre Celestial Que tiene Planes de bien Y no de mal Y no de mal Para nosotros Griten Si lo creen Por todos Suelta el miedo Y obedezca Hay gente Que está paralizada Me acuerdo La primera vez Que fui A Disney Fui con mi esposa Ella estaba embarazada De mi hija Y mi hijo Mayor estaba Chiquitico Y entonces Hicimos fila Para montarnos En una montaña rusa Que fue lo más cerca Que yo estuve De la muerte Querido hermano Le voy a contar En una montaña rusa Oscura Los que han ido Me entenderán Es oscura Uno no ve Ni nada Usted se sube En los carritos Pero el problema Es este Yo desde muy pequeño Siempre fui cobarde Y no solamente cobarde Nací en un hogar Donde no tuve Posibilidades Para tener valentía Porque en mi casa Éramos muy muy pobres Entonces imagínese Yo conocí el mar A los 20 años Cuando yo llegué Hay un video de eso Yo ya apagué Para que no saliera El video Nunca la luz Pero yo salgo Llorando así Viendo el video Y todos se burlaban De mí Pero yo cuando puse Mis pies en el agua Yo no creía en nadie Yo decía Padre que belleza esto Entonces yo crecí Con muchos temores Y con muchos Traumas En la vida Y cuando yo voy A la montaña rusa Estábamos mi esposa Una prima de ella Que vive en Estados Unidos Mi hijo Y yo Y entonces en la montaña rusa Mi hijo no se podía montar Y mi esposa me dice Súbete tú Súbete tú Y yo quería quedar Como un valiente Pero yo tenía Un miedo querido hermano Usted no se alcanza a imaginar Yo antes de subirme Dije padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Me subí Y ella me dice Cuando estés en la montaña rusa Como una científica Y sientas miedo Levanta las manos Y grita ¿Yo qué? ¡Ah! Sí, así Para que liberes La adrenalina Y no sientas miedo Yo esta señora Está loca Hicimos fila Casi una hora hermano Cuando por fin Llegamos A que no sabe Cual carrito estaba Ahí en parqueado El de nosotros La primera La primera silla O sea En la punta De la silla Y como yo iba Con la prima De mi esposa Ella me dice Te haces adelante Y yo Padre Yo quería quedar Como un varón valiente Y le dije Sí Y yo por dentro Dije padre Ahí voy A verte cara a cara Señor Me senté yo ahí Hermano Y arranca Esa montaña rusa Después arranca A subir Y el problema Sabe cuál es Que como es oscura No se ve nada O sea Usted no sabe A qué hora Se le va a acabar El mundo Y ahí va yo Cuando eso llega arriba Una voz habla Y se descuelga Esa montaña hermano Pregúnteme Si yo me quería subir No Yo quería seguir viviendo Yo no quería morir Pero por quedar bien Con esta señora Yo me subí Cuando eso está arriba Se descuelga eso hermano Y ahí va Y yo me acordé Esa cosa Tomaba fotos Chaca A que no sabe Cómo salí en la foto Pero cuando me bajé De la montaña rusa Y eso paró Yo dije Me quiero subir otra vez Y volví a hacer la fila Escúcheme lo que le estoy diciendo Hay cosas Que usted no quiere hacer Por miedo Pero una vez la saga Va a comprobar Que su mejor decisión Es obedecer a Dios Deje de paralizarte Y crea en Dios Si Dios lo está empujando Muévase Si Dios lo está llamando Alguien grita Muévase en obediencia Y va a haber La bendición de Dios Hoy en día Un año después Casi Si alguien me pregunta Y me dice Pastor ¿Puede alguien Vivir de la fe? Le diría ¿Puede alguien Vivir de la fe? ¿Puede alguien Vivir de la mano Poderosa de Dios? Hace un año Yo creía Que eso era imposible Pero después De lanzarme Sé que no hay Mejor decisión Que obedecer a Dios Mientras Dios Ocupe el primer lugar En tu vida Hay gigantes Que se van a poner Frente a ti Y van a caer No por tu fuerza No por tu talento No por tus contactos No por tus amigos Van a caer Por el poder de Dios Porque Dios Respalda A la gente obediente Grite mi amén Si me está entendiendo Y alabe a Jesucristo Obediencia Obediencia Tercero y último Para poder desarrollar Una fe inquebrantable Podemos recapitular Por favor ¿Me ayudarían? ¿Qué fue lo primero Que le enseñé Para tener una fe Inquebrantable? La fe debe ser Probable Para que la fe Llegue al punto De ser inquebrantable Primero la van a Probar Lo segundo Que hace que tu fe Se fortalezca Es la Obediencia Cuanto más Obediente seas Más se va a Fortalecer tu fe Cuanto más Decidas ir en pos De Dios Más fuerte Vas a ser Pero aquí viene Lo tercero y último Escríbalo por favor Una fe se vuelve Inquebrantable Cuando la aprendes A enfocar En la respuesta Divina El problema De nosotros Cuando se trata De fe Es que Enfocamos La respuesta Humana Y no la respuesta Divina Míreme a los ojos Míreme a los ojos Por ejemplo Una esposa Que tenga Un hogar Roto Con su esposo Y haya decidido Creer en la Restauración De su familia Y haya decidido Creer en la Restauración De su hogar Necesitará Poner su mirada No en lo que El esposo Está haciendo O va a hacer Sino en lo que Dios ha dicho Y en lo que Él puede hacer Personas Que tal vez Son empresarios Negociantes Trabajadores Emprendedores Y han dicho Pastor Yo quiero salir Adelante Dios me dio Una visión Dios me dio Un sueño Dios me dio Una idea Pero para Poder Construir Esta idea Necesito Un préstamo Que el banco Me haga Para poder Capitalizarme Y empezar ¿Sabe cuál Es el error Suyo En su fe? Que usted Todo el día Está esperando Que el gerente Del banco Lo llame Que el banco Le diga Que sí Y que el banco Le conteste Por eso Es que mucha Gente No logra Fortalecer Su fe Porque la Respuesta Más importante No es la Respuesta Del hombre Es la Respuesta Divina Y hay momentos Donde Dios De forma Intencional Va a hacer Que el hombre Guarde silencio Y no te Diga nada Para que tú Dejes de esperar En el hombre Y vuelvas a Esperar en Dios Así no diga Amén Así es Enfocarme En la Respuesta Divina No es Fácil Abraham Estaba Viendo La Situación Humana Llegó Hasta El monte Moriá Su hijo Le dice Papá Está Todo Y el Cordero Y el Papá Le dice Dios Lo va A proveer Hijo Pero la Biblia No nos Dice Cómo Logró Amarrar A su Hijo Y Ponerlo Sobre El Altar Donde Lo Iba Sacrificar Tampoco Nos Cuenta Qué Palabras Le Dijo Abraham Solo Sabemos De que Fue Un Tema Silencioso Porque No hay Detalles Si su Papá Le dijo Acuéstate Aquí Voy a Hacer Un Juego Contigo No 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 Puedo Hacer Más Que Especular Porque No Tenemos Detalles Pero Ahí Estaba Isaac Amarrado Con Un Padre Decidido A Obedecer A Dios Con Un Padre Que Le Estaba Demostrando A Dios Que Lo Más Importante De Su Vida No Era Isaac Era Dios Y Justo Cuando Iba Acabar Con La Vida De Su Hijo Llega La Respuesta Divina Mírame A Los Ojos Tú Que Sientes Que Va A Morir Lo Que Tanto Amas Mírame A Los Ojos Tú Que Sientes Que Estás A Punto De Perder Lo Que Es Más Valioso En Ti Si Dios Ve Que El Primer Lugar En Tu Corazón Lo Ocupa Él La Respuesta Llegará A Tu Vida También En El Nombre De Jesús Cuando Cuando Activa La Respuesta Cuando Le Decimos Señores Que Lo Más Importante No Es Ese Contrato Lo Más Importante No Es Esa Puerta Lo Más Importante No Es Esa Llamada Lo Más Importante No Es Ese Reconocimiento Lo Más Importante No Es Ese Novio No Es Esa No Es Ese Hombre Es Esa Mujer Lo Más Importante En Mi Vida Divina Yo No Sé Si Alguien Está Entendiendo Lo Que Dios Va Hacer En Esta No Pero Él Está Quebrando Todo Para Que Lo Más Fuerte En Tu Vida Sea La Convicción De Saber Que Dios Estará Contigo Donde Quiera Que Vayas Dígame Amén Si Lo Cree Por favor Permita Permítase Creer Y Esperar En La Respuesta Divina De Dios Primera De Pedro Capítulo 1 Versículo 5 Al 7 Dice Por La Fe Que Tienen Dios Los Protege Con Su Poder Y Hasta Que Reciban Esta Salvación La Cual Está Lista Para Ser Revelada En El Día Final A Fin De Que Todos La Vean Alégrense De Verdad Otra Vez Alégrense De Verdad Pueden Leer Eso Conmigo Repetir Eso Conmigo Fuerte Uno Dos Tres Alégrense De Verdad Les Espera Una Alegría Inmensa Aunque Tienen Que Soportar Muchas Pruebas Por Un Tiempo Breve Estas Pruebas Demostrarán Que Su Fe Es Auténtica Y Está Siendo Probada De La Misma Manera Que El Fuego Prueba Y Purifica El Oro Entonces Su Fe Al Permanecer Firme En Tantas Pruebas Les Traerá Mucha Alabanza Gloria Y Honra En El Día Que Jesucristo Se Ha Revelado A Todo El Mundo Que Palabra Tan Hermosa La Palabra De Mi Señor Cuando Dice La Fe La Fe Te Va A Proteger Recuerda Lo Que Le Dije Al Principio No Podemos Llegar Al Día En El Que No Tengamos Problemas Pero Si Podremos Llegar Al Día Que Cuando Aparezcan Los Problemas Encuentren En Nosotros Una Fe Inquebrantable Una Fe Fuerte Una Fe Que Aprendido Que Las Pruebas Son Parte Del Proceso Pero Pedro Dijo Les Espera Una Alegría Inmensa Y Yo quiero Que Alguien Tome Esa Palabra En Su Corazón En El Nombre De Jesús Hablo Con Aquel Que Está Siendo Probado Hablo Con Aquel Que Está Pasando Por El Valle De La Sombra Y De La Muerte Hablo Con Aquel Que Está Pasando Por La Incertidumbre De Un Diagnóstico Médico Que Lo Primero Que Te Hace Pensar Es En Que Tu Vida Se Va Acabar O Que Tu Vida Va A Cambiar Para Siempre Esa Prueba Traerá Un Gozo Inmenso Alguien Toma Esa Palabra En Nombre De Jesús Te Espera Un Gozo Inmenso Te Espera Un Momento En Donde Mirarás Hacia Atrás Y Te Llenarás De Alegría Y Podrás Testificar El Poder De Dios Y Podrás Decir Gracias Padre Celestial Porque Tú Estuviste Conmigo Gracias Padre Celestial Porque En Ese Desierto Vi Tu Mano Gracias Porque En Ese Dolor Vi Tu Mano Gracias Porque En Esa Adversidad Vi Tu Mano Pero Sabe Que Me Encanta Que La Fe Te Da Firmeza Repita Esa Palabra Fuerte Uno Dos Tres La Fe Te Da Que Firmeza Sabe Cuál Es El Problema Que El Que No Tiene Firmeza No Puede Crecer Voy A Pararme En Este Púlpito ¿Qué Crieron Yo Yo soy Loco Pero No Tanto Sabe Por qué No Me Puedo Parar Aquí Primero Porque Es Santo Pero Segundo Porque Esto No Es Repítalo Sin Pena Hombre Esto No Es Firme Entonces Si Yo Pongo Algo Pesado Sobre Esto Se Cae Alguien Me Está Entendiendo Aquí Si Yo Te Cargo A Ti Te Pago Acá Te Caes Porque Donde No Hay Firmeza No Se Puede Edificar Nada Alguien Tiene Que Decirme Amén Si Me Está Entendiendo Pero Si Yo Vengo Con Este Señor Que Está Bien Pesado Y Yo Lo Corra Y Yo Lo Paro Aquí Usted Venga Para Acá Y Yo Lo Paro Acá Suban 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 Y Yo Paro Acá Venga Corra 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 Y Yo Lo Que Pasa Está Viendo Por Cuanto Esto Es Firme Lo Firme Trae Resistencia Cuando Algo Es Firme Puedes Poner Más En Ese Lugar Hay Pruebas Que Te Una Vez Te Muestres Tu Firme Dios Colocará Algo Nuevo Sobre Tu Vida Dígame Amén Si Lo Crees Por Cámonos Y Alá De Jesucristo La Fe De La Firme Firme Yo Quiero Orar En Esta Noche Por Todos Aquellos Que Dicen Hoy Pastor Yo Creo Que Mi Fe Necesita Ser Procesada Entrar Al Taller De Dios Porque Si Yo Tengo Fe Yo Creo En Dios Pero Mi Fe Es Una Fe Que Se Quebranta Débil Que A veces Ha Estado Sujeta A Las Circunstancias Que A veces Ha Estado Sujeta A Lo Que Sus Ojos Ven Entonces Creo Mientras Todo Vaya Bien Pero Cuando Las Cosas Se Salen De Su Cauce Dudo Con Mucha Facilidad Yo Voy A orar Por Aquellos Que En Esta Noche Dicen Conmigo Hoy Agradezco A Dios Por La Prueba Hoy Hoy Agradezco A Dios Por La Obediencia Hoy Agradezco A Dios Por Su Respuesta Si Pones Tu Mirada En Esas Tres Cosas Yo Estoy Seguro Que Tu Fe Se Va A Fortalecer Y La Próxima Vez Que El Enemigo Venga A Levantarse A Tratar De Que Que Se Le Quiebre La Mano Primero A Él Porque En Ti Va Haber Una Fe Todo El Cáncer Y Estoy Vivo Tú Me Vas A Venir A A Menazar Yo He Visto La Mano Del Señor Que Voy A Que Voy A Tendré Dinero La Biblia Dice No He Visto Justo Desamparado Y Su Descendencia Que Bendiga El Pan Que Las Puertas Se Cerraron Yo He Visto A Mi Dios Cerrar Pero También He Visto A Mi Dios Abrir Delante De Mi Vida Alguien Diga Mi Amén En Esta Noche Si Usted Necesita Esa Oración Venga Aquí Al Altar Porque Quiero Orar Por Usted En Esta Preciosa Y Maravillosa Noche El Señor Bendiga Tu Vida Y Te Inunde Con Su Paz Le Pido Al Señor Que Esta Palabra Te Haya Edificado Te De Tener Y Alcanzar Una Fe Inquebrantable Déjame Orar Por Ti En Este Momento Padre Te Do Gracias Gracias Por Todo Lo Que Nos Enseñaste En El Día De Hoy Gracias Porque Nos Dijiste Que La Prueba Fortalece La Fe Gracias Porque Nos Enseñaste Bendito Dios Que En Medio De Los Procesos Que Tenemos Que Pasar La Obediencia Fortalece Nuestra Fe Pero Si Hay Algo Que Nos Vuelve Inquebrantables Es Aprender A Esperar En Ti Más Que En El Hombre Señor Oro Por Cada Persona Que Está En Este Lugar Y Está Recibiendo Esta Palabra Y Te Ruego En El Nombre De Jesús Que Produzcas Eso En Nosotros Que Podamos Desarrollar Con El Poder Del Espíritu Santo Una Fe Inquebrantable Amén Te mando Un fuerte Abrazo Y Si Esta Palabra Bendijo Tu Vida Te Animo A Presionar Me Gusta Déjanos Un Comentario Comparte La Palabra Con Alguien Más Que El Señor Te Bendiga Grandemente Y Seguimos Orando Unos Por Los Otros Para Que Cada Semana Tengamos Un Momento Un Tiempo Para Recibir De La Palabra Del Señor Y Ser Juntos Edificados Que El Señor Te Bendiga